Hola, soy Pedro Arrojo Abudo, diputado de Unidos Podemos. Actualmente con la sequía casi nadie se atreve a negar el cambio climático, pero algunos sí se atreven a intentar engañarnos de nuevo, promoviendo sus nuevos negocios del hormigón a base de grandes presas y traslaces. Proponer nuevas grandes presas para las futuras sequías en cambio climático es como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que no tiene es dinero. Nosotros tenemos presas, pero están vacías. En futuras sequías, si hemos hecho más presas, tendremos más presas sin agua, igual que tenemos aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches. Los trasvases son igualmente inútiles en tiempos de sequía, porque las sequías no son locales. Cuando el segura entra en sequía, también entra el júcar, el ebro y el tajo. Por eso hoy no podemos trasvasar ni un metro cúbico del tajo, porque está exhausto. Lo que nos proponen el PP y Ciudadanos es un pacto nacional del agua, que lo que supone es un nuevo relanzamiento de las viejas políticas del hormigón, la mercantilización del agua y la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Es decir, hacer del agua un negocio, un negocio oscuro que acaba siendo de corrupción. Lo que nos proponen los movimientos sociales, los sindicatos, es hacer un acuerdo social del agua frente al cambio climático. Un acuerdo basado en tres grandes cuestiones. Nueva cultura del agua en lugar de vieja cultura del hormigón. Recuperando nuestros ríos, recuperando nuestros acuíferos, que son los pulmones hídricos de la naturaleza, que deben ser nuestras reservas de agua en sequía, acabando con ese millón largo de pozos ilegales. Recuperar el agua como un bien común y no como un puro negocio. Y recuperar y reconstruir los servicios de agua y saneamiento como un derecho humano. Bueno, estas son las claves de la nueva ley, de la propuesta de ley y de reforma de la ley de aguas que hemos hecho y que vamos a defender aquí en el Congreso, en nombre y siguiendo las propuestas de los movimientos sociales. Apoyemos este gran acuerdo social del agua frente al cambio climático.